Mosa, mosa, así vos se me mata Ay, se un chipero, ay, ay, se un chipero Delicia, delicia, así vos se me mata Ay, se un chipero, ay, ay, se un chipero Ay, como va a ir el asilero, va a ir el asilero, va a ir el asilero Tiene una vuelta al asilera, una vuelta al asilera, ahí está la vuelta al asilera Sabadú, una parada Dice, a la centro vamos a bailar Y pasó a mi mina más linda No me colace, no me sé a palar Que lo pide más a él que es una verga, pide de nosotros Mosa, así vos se me mata Ay, se un chipero, ay, ay, se un chipero Delicia, delicia, así vos se me mata Ay, se un chipero, ay, ay, se un chipero